qué está pasando mi gente aquí adam wolf con un nuevo tutorial y esta vez es sobre cómo llegar a los 300% extra de experiencia ese buff de 300% que nos va a hacer mucha falta después de level 65 hay dos cosas que quiero indicar antes de empezar este tutorial es que es necesario obligatorio ser level 65 para poder llegar a los 300% pero no es requerido ser pay to win o sea meter dinero en el juego no es requerido eso pero si es muy importante ser level 65 y luego en el vídeo vamos a saber por qué ok nada empezamos si te gusta este contenido dale like suscríbete que eso me ayuda mucho en el canal y ya vamos a darle con todo lo primero es que vamos a venir aquí si uno viene al aquí la parte del circulito de acá de experiencia el juego te desglosa todos los buffos que tú tienes de experiencia y vamos a ir uno por uno estudiando uno por uno y ver cómo llegamos a ser 300% primero vamos a ir con las piedras demoníacas eso es lo primerito que vamos a ir con las piedras demoníacas le damos al botón de más vamos a personaje y vamos a piedra demoníaca aquí es donde viene la parte del ser level 65 salimos de aquí un momentito y le explico en level 65 se te bloquea la conquista y la conquista con torre de quinta esencia en nivel 10 que solamente la puedes conseguir en nivel 65 se te abre una casilla más de piedra mágica que es la piedra demoníaca no sé por qué se pide la mágica ahí pero es la piedra demoníaca y en el árbol milenario si venimos a información después del perdón no es el árbol milenario ¿qué te pasa? ¿dónde? ¿dónde? el portón dimensional si le damos acá cuando llegas a nivel 10 te da la casilla número 5 de tener otro espíritu sé que vas a poder tener 5 espíritu y 6 piedras demoníacas por eso es que es importante llegar a nivel 65 para poder sacar el máximo a esto pero no es obligatorio tener estas opciones porque si tienes un poco más de suerte no te hará falta pero según esto es la forma más entre comillas sencilla a menos que tenga un buen RNG bueno suerte es alguna piedra roja demoníaca algo así pero esto todo lo que voy a enseñar es medianamente fácil de conseguir o sea quedamos con las piedras demoníacas lo primero las piedras demoníacas tienes que conseguirte 6 6 de las naranjas o amarillas o que sean azules cada una que sea rara cada una te da 1.8 que en total te da 10.8 la experiencia extra ok? o sea ya tenemos 10% gracias a tener las piedras mágicas de crecimiento raras que son estas naranjas amarillas no sé como que no sé dependiendo ustedes sabrán que color será no sé yo ya digo que son amarillas o tú dices que son naranjas y esto es verde claro no sé necesitas 6 de esta en total tiene 10% ok? vamos a venir aquí y vamos a poner ese es 10.8 pero vamos a dejarlo en 10 vamos a poner por acá 10 más luego de aquí vamos con después de la piedra demoníaca con los espíritus y los tesoros que aquí es donde viene la cosita mona vamos a espíritu y esta es la combinación sin rojos que mejor funciona son estas 4 estos 4 espíritus azules y el espíritu verde que es como un escarabajo es el lobo lobo rojo el cerdito el cerdio cerdito el corcelimar salvaje y el biopio verdizón estos 4 espíritus azules cada uno te da 10% más si le ponen el el tesoro de esencia de marta centenaria uno verde y uno azul en total te va a dar 16 yo no los tengo todos así yo no los tengo todos en caso este este es de pvp hasta que no me salga uno de estos dos él va a seguir siendo de pvp pero en cuanto me salga o uno de esos dos azules o uno de los rojos pues este va a ser full experiencia y les voy a cambiar estos dos tesoros por por lo de la piedra de de la piedrita esta la del lucero esto o la lámpara como se llama lo ideal sería tener todos los azules así uno verde y uno azul que en total te va a dar 16 16 aquí, 16 acá, 16 aquí, 16 acá y tiene este verde que te da 5% más uno azul no verde uno azul va a ser 9% o sea que si tienes 16 más 16 más 16 más 16 más 9 son 73% o sea que a este 10 le damos más 73 es igual a 83% ok ya cubrimos ya las piedras demoniacas y los espíritus lo próximo es la conquista vamos a conquista vamos a torre de conquista no, no es torre de conquista torre de quinta de esencia aquí torre de quinta de esencia esta torre por cada nivel que tú subes te va dando donde está 5% la primera te da 5% 6% 7 8 10 12 14 16 18 y en nivel 10 te da 20% si lo tienes entre estos dos entre el 9 y el 10 probablemente funcione igual llega a los 300 pero si no se la asegura es con el 20% con el nivel 10 que te da 20% ahí tenemos 20% más eso que se lo vamos a subir a lo que ya tenemos acá más 20% es igual a 103 lo próximo ya tenemos espíritu piratemoniaca y conquista el próximo paso es con el codice la misma estadística obtenida y buscamos aumento de experiencia de caza aquí es donde viene los guanos si tú eres un jugador que no no eres de los que solamente mina o o sea de las personas que es activa jugando es muy probable que ya si ya eres level 65 60 es muy probable que ya hayas conseguido todos estos itens verdes por ejemplo las pets si tú compras si tú estás desde el tercer juego si tú compras la de 60 de 60 de cobre que puedes comprar no sé si tú sabes vienes a producto común tienes este aquí de 60 le damos acá compras uno de 60 no tengo para comprarlo pero va vienes aquí le das a producto común y presionas acá y puedes comprar uno de estos diarios uno de 60 de estos diarios uno de 120 uno de 140 realmente no tengo cobre porque creo que compre estos dos antes del reset entonces aquí tú puedes conseguir uno diario o dos adicional a eso también te regalas también puedes comprar a ver a ver a ver en recomendados creo que acá compras este que es de 10 de cobre creo que vamos a comprarlo aquí compras este de 10 y el que es de 20 de 20.000 te da otro espíritu lo compras ya tienes puedes conseguir ahora no tengo puedes conseguir entre 4 entre 1 va entre 1 a 4 espíritus diarios dependiendo cuántos gores si eres pobre como tú ahora mismo no voy a conseguir nada no tengo nada 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 pero así puedes conseguir espíritu entre 4 entre 1 a 4 free to play todos los días todos los días no se olviden de eso y busquen sus pets las que puedan maximizar para que lo maximicen eso si tú llevas jugando desde el principio del juego llegas haciendo eso deberías tener suficientes pets para poder completar esto que tengo acá esto que tengo aquí y estos de acá si tú vas a cima y matas bichos allá te caen montones de estos que deberías tenerlo full y yo entiendo que también deberías poder completar estos azules también en mi caso yo no los tengo porque yo nunca me he dedicado a rellenar esos espacios si yo voy a lo voy a mostrar si voy a fabricar combinar y pongo tesoros de espíritu yo ya he quemado 14 intentos que cada uno son 4 eso que hay aproximadamente 50 y algo 52 creo que o 56 de espíritus quemados si yo no lo hubiese quemado y lo hubiese puesto en el coice casi estoy seguro que hubiese completado ese coice azul a ver acá acá estoy seguro que hubiese completado esto ya pasa que realmente nunca me he puesto para eso pero ya aquí con esto completando estos azules no les aconsejo que llenen las pets que pongan pet azules en coice no les aconsejo eso les aconsejo que mejor las combinen y esas combinadas al combinar 25 veces dan una pet roja y una pet roja está rotísima eso que yo les aconsejo que no pongan pet azules en el codice sino que las combinen para poder conseguir sus pet rojas lo más pronto posible pero si que pongan sus tesoros espirituales azules y consigan estos buff o sea puedes tener de refinado que en mi caso yo tengo actualmente 8 pero si consigues todos los de refinado los de los de tesoros espirituales azules que son 1,2,3,4,5,6 ya son 8 más 6 14 no ni idea son malísimos en la matemática y adicionar a eso en reputación que tienen estos de acá que para mi son conseguir esto es sumamente complicado sumamente difícil necesita mucho RNG pero conseguir este primero de acá este es sencillo este es fácil de conseguir tiene 2% más y adicionar a eso en tiempo limitado por 100k de cobre actualmente en el juego si estás viendo el video cuando cuando subí o sea si lo estás viendo ahora si no es que no subiste este video hace 3 meses no creo que esto esté o si idea pues te puedes comprar esta lanza o esta flecha por por 100k de de bronce y te da 4% más de experiencia en total todos esos coches son 20% la combinación de esto de esta de aquí de reputación y los 6 los 6 de acá y los 1,2,3,4,5,6,7,8 y los 8 de acá en total son 20% de experiencia entonces ahora vamos a sumar a más 20 por aquí ya tenemos 123 la otra opción que nos queda para sumarle más es con tu clan ok vas al clan vas a formación de clan y vas a tienda tu clan vende estas pociones tiene una que te da 7% y tienes la azul que te da 15% yo aconsejo que su clan levele el clan si tú no tienes un clan una kill que en este momento no puede tener estas pociones a este nivel de juego no puede tener estas pociones si estás jugando desde el principio obviamente y no puede tener estas pociones cambiate de clan si estás jugando desde el principio que salió el juego si tu clan es nuevo obviamente no pero si estás jugando desde el principio y no tienes estas pociones deberías cambiarte de clan para estas pociones esta la azul específicamente que te da 15% te cuestan a ti 10.000 monedas de clan eso es lo que te cuesta a ti comprarla y registrarla o sea el clan gasta 100.000 perdón 100 de esta cosa que no sé cómo se llama y tú dices ay cómo costará eso no cuesta nada bueno a ti te cuesta pero al clan realmente nada porque si tú vas al almacén y le das a donar y mira yo tengo que donar por aquí yo no puedo donarlo todo porque no tengo cobre ahora mismo pero durante eso se consigue fácil pero tú donas estos 10.000 y estos 10.000 se vuelven en 100 de esta acá ok tú donas acá así es sencillo y sabes tú donas el total que tienes que donar y eso va a dar te va a dar 100 de esta otra moneda que está acá y no hay razón porque tu clan no te quiera vender eso tal vez tienen sus reglas si tienen sus reglas de que no venden no venden nada de la tienda pues lamentablemente pero si sí no hay excusa para que te digan no si tú donas todo el tiempo obviamente y con ese 15% de esa bota azul pasamos de tener 123 más 15 es igual a 138 y tú me dices oye pero de 138 a 300 falta un drone falta un montón todavía y aquí es donde viene el vigor este es el truco del vigor que mucha gente no se ha dado cuenta pero cuando tú te pones vigor se te aumenta 100% de experiencia pero adicional a eso cada buff que tú ya tienes antes del vigor se multiplica por 1.5 o sea que si tú tienes 138 como ya lo habíamos sumado multiplicado por 1.5 es igual a 207 más más el 100% de vigor ahí tenemos 307% de experiencia y y eso no falla pero actualmente yo tengo 317 wow dog ok pero pero si si tú te pones todo esto llega a 307% pero aún así hay más hay más tú puedes o sea tú puedes conseguir más de 307 por ejemplo si tuviste suerte y te salió en todo este tiempo una piedra demoníaca una piedra mágica de crecimiento pero roja o sea estas te dan 1.8 y las rojas te dan buscarlas por acá donde estás amiga linda esta es esta no esta no esta esta que está aquí las rojas te dan 3% o sea que te da el doble de lo que te da una ok entonces ya aquí pasará los 307 también si tú eres de los que donan en el juego o como decimos ahora que no es donar es invertir ahora somos ahora si invertimos dinero no gastamos en el juego ahora si invertimos pues puedes comprar puedes activar los pases estos de batalla que el primero te da 10% y eso no te da 15% en total son 25% que eso lo tengo ya activo por eso es que yo paso aunque yo no tengo todas las pets como debería tenerlas y no tengo todo el coche aún así llego al 300% porque tengo tengo la vaina esta tengo el pase ese de batalla que son 25% aunque dice 30% y no tengo la poción puesta o si tengo la poción puesta porque tengo tanto quizá que tengo 60% pero no sé a veces el juego se bugea un poquito con esa vaina pero no tengo pociones puesta y hay otra cosa más oh no ya yo sé porque si tengo más experiencia y es porque la otra cosa que le voy a demostrar ahora mismo es que solamente mi clan ya lo subió tú vienes a técnicas y aquí tenemos borrón y cuenta nueva si tu clan es un clan activo debería poder llegar a tener esto sin ningún problema tienes que subir toda esta línea luego esta luego esta de acá luego solamente un level de agencia tributaria y solamente un level o me equivoco o tal vez no estoy hablando mierda y tienes que tenerlos todos subidos porque todos tienen un level pero me parece que no parece que solamente es un level de agencia tributaria pero si no subirle un level a cada una creo que es así un level de oficina de apoyo y luego de un level de oficina de apoyo subir borrón y cuenta nueva al nivel uno te da al nivel uno te da dos por ciento pero cuando lo completen te da veinte por ciento eso que hay que sumarle veinte fácilmente puede llegar a cuatrocientos cincuenta o cuatrocientos perdón a trescientos cincuenta trescientos cuarenta de experiencia y la más si podemos aquí enseñarle que tanta diferencia puede haber entre un porcentaje y otro como tengo actualmente tengo doscientos veintiséis yo creo que no se notará mucha diferencia en este momento pero si entre tener sesenta y ocho de 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 experiencia es un montón vamos a ir por aquí vamos a venir a serpiente vamos a ver si demuestra el power vamos a se quedar mal vamos a ir por acá vamos a ir por acá vamos a ir por acá por acá por acá por acá si matamos un bicho o 226 A ver, tengo aquí uno solo Uy, digo, uno solo para matar Ah, chiquitín, eh, chiquitín, ven acá Tío, 381 por 264, creo Y le añadimos todo el power De todos los buffes, que nada más es las pets y Y la vaina, y tenemos 317 No estoy matando, no estoy matando Déjeme matar, ahú Este que está aquí Ey, déjeme matar, ahú Ahí, le dio 486, pésimo, pésimo de matación 100% más, ya me dio 100 más Ey, no te mates, ya me iba a matar Pero sí, definitivamente O sea, si... Si... O sea, esto fue una pésima demostración La tomé Pero sí Si tiene 68% de experiencia Le sube a 300, obviamente va a... Le da 100, se va a dar 3 veces más Así que nada, eso es todo Si se les pasa algo, vuelvan a ver el video O déjenlo en los comentarios Si te gusta el video, si te ayudó el video Dale like, suscríbete, dale con todo Alguna duda, escríbeme en los comentarios Hay mucha información, probablemente me traeré como 10.000 veces Así que nada, se me cuidan Y ahí nos vemos Así que nada, se me cuidan Así que nada, se me cuidan